Entre la loca alegría, volvamos a darnos cita, misteriosa mascarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás, cascabelito, mascarita mi espireta? Tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal. Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga el perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe y no, tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Cascabel, cascabelito, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga el perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe y no, tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. ¡Vamos a ser conocidas con el torero del tiempo! Vamos a hacer las cosas conforme a ir. Mi nombre es Juan Ángel Russo. ¡Qué jove! Allá por los comienzos de los ochenta, yo me acerqué al Café El Águila, y ahí encontré a un núcleo de gente que les gustaba la música popular. Fui ahí perfectamente recibido por todos ellos Sin el cero que muchas veces dicen que existe Buenos Espíritu, Nicolás Estrán Toda la presa de coleccionistas Me recibió como si fuera uno más La cerdulia de los viernes se fue prolongando Y comenzó la asociación de coleccionistas de estango A hacer espectáculos Lógico, yo era uno más en la platea Porque en ese lugar Había alguien Que fue también de los primeros Cuando recibió el café torneo y café a ella Alguien que, sin duda Tendría que estar acá Pero hacía falta Allá arriba Alguien que llevara el tango Y lo comentara Y lo difundiera Que lo defendiera Que hiciera Del tango allá arriba Lo que había hecho acá en la tierra Su modo de vida Él vivía con el tango Transpiraba tango Por sus venas Por sus venas Circulaba la música del tango No le voy a pedir Ni un minuto de silencio Ni nada más Simplemente apreten un poquito los puños Y piensen que acá arriba Y piensen que acá arriba Está Héctor de Olmín Para él Nuestro recuerdo El recuerdo de sus amigos Gracias Héctor Y comenzamos Comenzamos Con la música Con la música Con la música Que nos convoca Con el tango Dos guitarras Carlos Luna Y Juan Carlos Oliveira Van a ser el marco Para Para la voz De la cantante De los coleccionistas Si ustedes aplauden Aparecerá Norma Ferrer Si Norma Ferrer Nos trae Del instituto Robinson Sabremos Y para que sea así También íntimamente Junto a tu corazón Van a ser Estampoli Mejó 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 Desde entonces Quisiera hablar Con de él No vivía Sin No Por Que Podría hablar Con Usted No Puedes Las Ores Tristes Me siento Sentimental Triste Que Dejas Ser Que No Existe No Tiene Usted Igual Ya 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 No Soy Feliz La Vida Es Lleve No Hay Vos En La Gris Tiene Que Sueve Hablemos De un Amor Tenemos Seña Y Y Con Tu Voz De Al Lleve Era Más Leve Ya Habiremos Nada Más Soy La Cautiva De un Traño Tan Fogaz Que Ni Amigo No Hablemos Nada Más Que Aquí En Mi Corazón Hoy En Dolor Siento La Y Otra Emocía Cautiva Que Amor Con La In Illusion A migo Sin Con CAutiva 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 Corazón Cautiva Cautiva No Puedo Con No Puedo Ver Lo Eso No Lo Lo Sé Siento Y en la fe de mi hoy, con mi piel, perdónenme. Te arreglando son de ti, la vida rey, te arreglo frente a ti. Tarece de suerte, con el mundo un amor, te arreglo con el aire. Y con su voz, me apuñe a su otra mariedad. Te arreglo, te arreglo, te arreglo, te arreglo, te arreglo, te arreglo, te arreglo. Te arreglo, te arreglo, te arreglo, te arreglo. volver a este querido y de general yo Café Tortoni Están todas las personas que yo quiero y también las que no están están Continuamos Y lo que horrible es para mí con mis fuerzas fríos tenemos todo amor aquí Es una acción de Dios y mi vida entera es una acción de la gracia y este cariño y mi Dios y este origino que buscó y con mi calor junto a tu corazón Soy como el jefe y sobre todo cuando se casó sin luz y en mis recuerdos con la mente de tapú con la blanda y dolor Soy como el jefe vuelvo a quedarte en tona pues tanto el año que me hiciste cuando olvidando mi ser descubrí y entre las sombras una sombra seré para acordarme por ti hoy como ayer hoy como ayer que te quiero te quiero me arrastra y no dices pero tú tienes que pensar no en ti y no en ti y en tu corazón que te quiero y 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 yo te guiré con este amor, sangrándote a mi llanto, y un amor saca con mi hija que no traje, parece muerto a él, como a él. Y yo te guiré con este amor, sangrándote a mi llanto, y un amor saca con mi llanto, y un amor saca con mi llanto, y un amor saca con mi hija que no traje, parece muerto a él. Y yo te guiré con este amor, sangrándote a mi llanto, y un amor saca con 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 mi llanto, y un amor sac ¡Gracias! Les agradezco su compañía, sus aplausos, su cariño, toda la ternura y el calor que me transmite de él. Quiero hacerlo con esta miranda sentida, esta miranda que hoy, a mis manos, con todo para mí. ¡Gracias! 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 El Señor, dale a la familia, mis manos y sus They cameras de 뚫ismo, Resetito, San José Antonio Porque ya fue indigente, con una estatua de infierno, por eso la tengo ahora, como si fueran deshiestos, dos manos desesperadas, acerradas a un respuesto. Cómo se equivocaron, una ciudad de amor, que tengo. Cómo se equivocaron, una ciudad de amor, que tengo ahora, como si fueran deshiestos, dos manos desesperadas, acerradas a un respuesto. La vez que se hicieron junios, fueron los junios de acero, que me golpearon el rostro, por no golpear los rostros. Cómo se equivocaron, una ciudad de amor, que tengo ahora. Cómo se equivocaron, una ciudad de amor, que tengo ahora, como si fueran deshiestos, dos manos desesperadas. Cómo se equivocaron, una ciudad de amor, que tengo ahora. Cómo se equivocaron, una ciudad de amor, que tengo ahora. Cómo se equivocaron, una ciudad de amor, que tengo ahora. Linda presencia que tenemos Don José Lefera El hermano del donado de Pedro Lefera La presencia De un eterno viajero Alguien que hace unos cuantos años Comenzó en las viejas peñas tangueras Las peñas Eduardo Varolas Siguió cantando con sus amigos Tuvo actuaciones radiales Programas radiales Y un día Hizo la varijita con su guitarra Y se fue llevar el tango a Colombia Y se quedó con un pequeño plazo de retorno Tres, cuatro años Y siempre le quería devolver Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos Si ustedes lo aplauden ahora Y se anima y sale Con nosotros Héctor Plota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!